Un hermoso y lindo sábado. Ya estamos en la lección número 9. El tiempo corre rápido hoy en día. Realmente este año se está yendo, como quien dice, de volada. Y hoy el tema que tenemos es Jacob, el suplantador. ¿Qué vida va a llevar Jacob en este tiempo o en esta lección que vamos a tener esta semana? Vamos a ver la historia de él. Pero hoy, para ver esa hermosa historia, nuevamente en esta semana, el pastor José Boro me está aquí acompañando para, junto con ustedes, estudiar esta hermosa lección. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias también a nuestros amigos y hermanos que están ahí en sus pantallas, siempre esperando esta hermosa lección. A los amigos también que están en cualquier otro lugar, ya sea en el hospital o ahí en su cámara, en su cama, ahí tranquilos también. Gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros, porque juntos vamos a estudiar la palabra de Dios. Juntos vamos a profundizar la palabra de Dios y le vamos a traer también a nuestra aplicación. La vamos a aplicar a nosotros, a nuestras vidas, cómo podemos mejorar, cómo podemos relacionarnos mejor con Dios y cómo podemos, en esta lección vamos a sacar cómo tener una visión más amplia y más limpia de lo que hace Dios en nuestras vidas. Pero para ello siempre lo hacemos, una oración, suplicándole al Santo Espíritu que nos ilumine para así poder expresar bien lo que es su palabra, sin ningún tipo de aprieto, de tape, no, nada de eso. Todo está a la luz de la Santa Palabra de Dios. Así que vamos a orar, vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo en esta ocasión. Vamos a estar de rodillas, los que podamos, y si no, entonces usted se queda tranquilito ahí. Vamos a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias porque hemos llegado a un momento tan especial de esta lección, donde podemos ver nosotros el inicio de una vida que puede cambiar a un hombre y que lo cambió, pero él no lo sabía. Y puede ser el caso también de nosotros a partir de hoy. ¿Qué cambio nos dará la vida? Ayúdanos y fortalécenos espiritualmente para que podamos seguir adelante y podamos agradarte y podamos hacer los cambios necesarios en nuestras vidas para que tú te manifiestes grandemente en nosotros. Nuestras familias, oh Señor, bendícelas. Y que todo redunde para gloria santa de tu nombre. Bendice también a nuestros amigos allá afuera. Y también bendice a todos los que trabajamos en este lugar, en este canal. Gracias, oh Señor. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pues ahora para que ustedes puedan anotar las citas que habremos de tener y que hoy en realidad pues es sencillo. Tenemos nosotros hoy en esta semana que estudiar y que meditar cinco capítulos y todos del libro de Génesis. Cinco capítulos donde vamos a ver esta hermosa historia que hoy estamos analizando o estudiando más que nada sobre Jacob, el suplantador. Vamos a ver cómo a veces lo que uno siembra es en realidad lo que uno cosecha. Así es de que el primer capítulo que tenemos es el capítulo 25 y así rapidito les digo los capítulos. Capítulo 25 de Génesis, capítulo 28 de Génesis, capítulo 11 de Génesis, que vamos a regresar un poquito hacia atrás, pero tiene también un propósito. Por eso más adelante vemos el capítulo 29 y por último veremos el capítulo 30. Ahora, ¿qué vamos a ver en el capítulo 25? Cuando menos nos citan del 21 al 34, donde vamos a poder ver los hijos de Isaac y que pues ya algunos sabemos que entre los hijos de Isaac está Esaú y Jacob. Pero después, en el capítulo 28 del versículo 10 al 22, entonces nosotros vemos esa triste historia dentro de la familia. Jacob se tiene que ir ayudado por su madre porque es buscado por su hermano para acabarlo. ¿Qué había pasado? Bueno, eso lo vamos a ver en la historia esta semana. Y aún aunque Jacob huye, Jacob llega a Betel, donde hace una promesa a Dios y se encuentra con la realidad con el Señor. De ahí es que regresamos al capítulo 11, capítulo 11 del 1 al 9, donde nos cuenta la historia realmente en esa torre de Babel, donde Dios confunde las lenguas. ¿Cómo podemos nosotros conectar esto con la vida de Jacob? Bueno, veremos eso en el capítulo 29 del 1 al 30, donde vemos que Jacob se queda a trabajar varios años por esas dos mujeres, pero él, aunque amaba a una, tuvo que trabajar por la otra. Así también veremos el capítulo 30 del versículo 25 al 32, donde vemos nosotros ahí a todas las mujeres de Jacob. Allí se centra donde sale entonces sí a aquella promesa, aquella generación que un día en el cielo los podremos ver, los doce hijos de Jacob, con estas cuatro mujeres que él tiene en su vida. Y bueno, ya sin avanzar más, dejo al pastor José Boro para que él nos hable un poquito de esta introducción. Adelante, pastor. Muchas gracias, pastor. Es interesante notar cómo la Biblia, o más bien en la Biblia, se repite la historia. Es como que si, y es lo que yo veo, ¿no? Son dos fuerzas, las fuerzas del mal empujando, yendo contra el bien, contra las fuerzas divinas. Y es lo que justamente Satanás ha venido haciendo, y ha venido tratando de interrumpir el plan de Dios. Y lo vemos desde el principio allá en el Edén. Lo vemos también con los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Como Caín mata a Abel, dejando un dolor enorme en sus padres. Y no solamente eso, sino cuando Dios llama también a Abraham. Ahí lo vemos. Y en el caso anterior, perdón, ahí está el caso también de Noé. ¿Cómo suceden todas esas cosas? Y ahora vemos cómo, en el caso de Abraham, sucede también que Dios tiene un plan. Pero ese plan que Dios tiene, Satanás quiere interrumpirlo. Y es justamente cuando Dios le prometió a Abraham un hijo. Entonces, ahí está el problema. Cuando Sara le dice, tienes que tener relaciones con mi sierva para que tenga el hijo de la profeta. O sea, Satanás interviene y Dios tiene que cumplir su propósito porque es con la esposa de él. Es con la que él tiene desde el principio. Es con la que él ama. Y precisamente ahí entra el círculo matrimonial. Y lo que es fuera del matrimonio no tiene la bendición de Dios como lo es cuando está dentro del matrimonio. Y aunque Abraham tuvo ese hijo, Ismael, con Agar, la sierva de Sara, no entra en el plan de Dios. Pero por amor, y ahí entra la gracia de Dios, por amor Dios también bendice a Ismael. Pero las consecuencias la traemos desde aquel entonces hasta el día de hoy. Y así también pasa en nuestras vidas. Y ahora vemos el caso también con, en el caso de Jacob, perdón, de Isaac. Que Isaac tiene dos muchachos. Uno, un parto. Un solo parto. Y ahí vienen los mellizos por el ruego que ellos le tienen a Dios. Dios le da este parto, este embarazo a Rebeca. Y ahí empieza el problema. Desde el vientre, desde el vientre de Rebeca ya ella sentía la lucha que iba a haber, la guerrida fuerza que iba a haber entre los dos muchachos. Y en algún momento ella llegó a decir, ¿para qué voy a vivir ya si estos muchachos así están? Era una revolución que estaba en su vientre. Y así fue hasta el final. Y vemos los dos carácteres. El carácter de Esaú y el carácter de Jacob. ¿Cómo eran? Uno se fue al campo y el otro en la tranquilidad. El otro era perfecto. El mismo verbo, la misma palabra que se usa para Job, que era perfecto, y también la misma palabra que se usa para otros más, donde dice que era perfecto. Y este muchacho, el primero, Esaú, no, Esaú no, el segundo. Este muchacho era perfecto ante Dios y Jacob siempre estaba tranquilo ahí en su casa. Y este Esaú era un ferro de guerrero, un hombre que corría por los montes. Y ese mismo ímpetu que tenía lo invalidaba para ser tranquilo ante Dios. Y por eso él menospreció las bendiciones que Dios tenía, pudo haber tenido para él, las menospreció. Y esos dos caracteres fueron de la misma manera dándose a conocer. y vemos lo que le pasó a Jacob. Cuando Jacob, la mamá de Jacob, Rebeca, escucha que su hijo lo va a bendecir su padre. Su hijo Esaú lo va a bendecir su padre. Ella escuchó eso. Entonces llama a Jacob, su hijo, a quien amaba. porque de paso es bueno decir que Isaac amaba profundamente a Esaú. Pero también Raquel amaba profundamente a Jacob. Fíjense dónde estaba ya la división. Y eso se dejaba ver. y por eso es que Rebeca llama ahora a Jacob y le dice mira, ven, vamos a hacer esto porque esa bendición es para ti. Esa bendición es para ti. Y al bendecirlo, luego Esaú se da cuenta de la situación. Al Esaú darse cuenta de esa situación dijo lo voy a matar. ¿Y saben qué? La historia antigua no dejaba ninguna duda de que Esaú podía matar y lo iba a matar a su hermano Jacob por habersele robado dos veces algo que le pertenecía a él. No solamente la primogenitura sino también otras cosas más que estaban para Esaú bendición esa bendición de la que el padre daba a su hijo mayor y era el hijo mayor el que tenía que ir delante. Pero Dios tenía un propósito y el propósito de Dios se tenía que cumplir y ahora Esaú perdón ahora Jacob tiene que salir por la amenaza que le hace su hermano tiene que salir sin saber para dónde iba solamente salir pero Dios tenía un propósito y lo encontró en Betel Pastor Romero ahí lo encontró y ahí fue donde empezó el cambio de este muchacho Pastor si va a ser interesante esta historia de esta familia así es y más de estos dos hermanos y al final pues vamos a ver la historia realmente de Jacob y si podemos decir que esta historia que vamos a estudiar esta semana va a ser una historia interesante porque como ya decía el Pastor José es una historia bíblica que todo debemos de traerlo a nuestro tiempo a nuestra vida a nuestra condición como hoy nosotros en realidad estamos actuando sabiendo hoy que tenemos esa bendición de Dios yo voy a ir rapidamente a lo que es el comentario de Elena G. de Guay acerca de esta historia y ella nos dice allí en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas en la página 176 177 dice ella Isaac Isaac presentó a sus hijos los privilegios y condiciones de la progenitura ahora nosotros casi siempre nuestros padres nos hablan ya cuando ven su vejez ya cuando se ven cansados ya cuando sienten que en realidad ya les queda poco tiempo siempre nos hablan de la herencia o de algo que es de importancia porque ellos ya van a descansar y dice ella y desde entonces tuvo un deseo indecible de alcanzar los privilegios que esta confería no era la riqueza del padre lo que ansiaba el objeto de sus anhelos era la primogenitura espiritual o sea era lo que Isaac quería dar entregar tener comunión con Dios como el justo Abraham ofrecer el sacrificio expiatorio por su familia ser el progenitor del pueblo escogido y del Mesías prometido y heredar las posesiones inmortales que estaban contenidas en las bendiciones del pacto o sea veamos todo lo que Isaac le presenta a sus hijos la importancia de haber nacido primero de ser el privilegio de haber nacido y al mismo tiempo el privilegio de tener la dirección de la familia y de llevar a la familia a los principios y propósitos de Dios y la sierva del Señor dice estos eran los honores y prerrogativas que encendían sus deseos más ardientes o sea de Isaac de que esto se llegara a cumplir sus pensamientos se dirigían constantemente hacia el porvenir y trataba de comprender sus bendiciones invisibles en las cuales en realidad pues había el Señor dado y entregado ahora bien viendo que el deber de Jacob o más bien de Isaac era esto así también nosotros vemos como es que la madre en realidad buscaba el cumplimiento porque el ángel le había dicho lo que iba a pasar o lo que estaba pasando en su vientre y quien iba a ser el primogénito en sí el que salió primero fue Sahú pero ella Rebeca había llevado y había recibido un consejo de Dios que no iba a ser el que primero naciera sino el segundo entonces eso estaba en la mente de Rebeca de que no era Esaú sino era Jacob quien iba a recibir esa bendición y por eso ella cuando escuchó que ya se iba a dar la bendición buscó a Jacob rápidamente y le dijo ve y tráeme esto y esto otro y vamos a prepararlo en esta semana vamos a ver todas las artimañas que se armó Rebeca para poder que Isaac su esposo le diera la bendición a Jacob bueno la historia que yo estaba leyendo dice Isaac o sea cuando nos menciona Isaac la sierva del Señor en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas página 176 ella dice Isaac presentó a sus hijos los privilegios y condiciones de la progenitura o sea fue Isaac quien hace esa presentación a sus hijos y les indicó claramente que Esaú por ser el mayor tenía derecho a la progenitura o sea ahora Isaac les habla del tío les habla de Esaú que él era el primero aunque no era realmente de esa madre en la cual era Isaac pero él les habla que Esaú tuvo el derecho de haber sido el primogénito de su padre por ser el mayor dice tenía derecho a la progenitura pero Esaú no amaba la devoción ni tenía inclinación hacia la vida religiosa y esto es realmente lo preocupante de Isaac porque la promesa a Abraham era que realmente a su descendencia le iba a dar la heredad y Abraham siempre buscó y buscaba que esto siguiera en la adoración a Dios y precisamente por eso es que en este último párrafo nos dice también en el libro el ministerio de creación página 409 nos habla y nos dice la sierva del señor por la fe y la oración Jacob siendo de suyo débil y pecador llegó a ser príncipe con Dios así podré llegar a ser hombres y mujeres de fines elevados y santos de vida noble hombres y mujeres que por ninguna consideración se apartarán de la verdad del bien y de la justicia o sea siempre buscar lo bueno a todos nos acosan preocupaciones apremiantes cargas y obligaciones pero cuanto más difícil la situación y más pesadas las cargas tanto más necesitamos a Jesús o sea hoy en día hermanos estamos viviendo ya unos tiempos con dificultades pero hoy en realidad cuanto más las cargas se nos vengan nosotros necesitamos cada día más caer de rodillas y pedirle a Jesús que Él sea el que nos libre así es de que hoy en esta semana veremos la vida realmente de esta familia y que esta familia nos lleva nos va a llevar a nosotros a entender la condición en las cuales estamos para que nosotros podamos llegar a serle fieles a Dios y trabajar nuestra vida espiritual un feliz sábado y muchas bendiciones Dios te bendiga no